El título Amor hace ilusión precisamente a los tiempos que vivimos, que al final es la pasión la que hace que podamos seguir en este medio tan frágil y tan poco, digamos, muchas veces valedor de todo su potencial. Hola a todos, amigos, colaboradores y mecenas de banda legendaria. Aquí estamos desde el espacio que nos ha cedido la galería Set Spide Art para presentaros en exclusiva durante todo este mes pasado de octubre la nueva entrega de 21 versos. Aquí, en esta galería, conocimos la obra de Arantxa Goyeneche, autora de la cubierta del presente número de la revista, y a través de Reyes Martínez, su directora, es como contactamos con la artista. Como sabéis, en 21 versos, poesía y arte se entrelazan. Para cada nuevo número de la publicación, invitamos a un artista que realice una obra expresamente para esa cubierta. Esta es la obra que abre y que cierra la publicación y que en su interior contiene 20 textos inéditos de otros tantos poetas. Al mismo tiempo, con esta obra, realizamos una reproducción en edición exclusiva, firmada y numerada por el autor para nuestros mecenas. En nuestra colección de cubiertas, hemos tenido el privilegio de poder contar con la colaboración de artistas de la talla de Jordi Teixidor, Carmen Calvo, Gris Berlín, Miquel Navarro, Guillermo Peiro Rojen, Pamen Pereira, Antonio Rojas, Martín V y, en esta última, Arantxa Goyeneche. Y ha sido un privilegio, no solo por poder contar con artistas de esta talla, todos ellos referentes importantísimos del arte contemporáneo español de las últimas décadas, y por la calidad e interés de las obras en sí, sino también por todas las vivencias que hemos podido compartir con ellos, desde unas primeras visitas a los estudios para comenzar el proyecto, el seguimiento de sus obras a través de las exposiciones que han venido realizando, las sucesivas visitas a la imprenta para hacer las respectivas comprobaciones y pruebas, el protocolo de la firma de las reproducciones, en fin, un sinfín de experiencias por las que no podemos estar más que agradecidos y expresar de nuevo nuestro agradecimiento a todos ellos, hoy especialmente a Arantxa Goyeneche y a la Galería SET, una de las galerías más importantes de la ciudad de Valencia, un referente para todos los artistas, críticos, coleccionistas y demás amantes del arte. Ha sido un placer enorme ser la editorial residente en esta gran galería. La relación de la Galería SET con Banda Legendaria surge del conocimiento del trabajo de cada uno. Nosotros seguíamos a Banda Legendaria y Banda Legendaria seguía la programación de la Galería. Así conocieron las exposiciones que habíamos organizado de Arantxa Goyeneche y nos propusieron la idea de que fuese la artista que realizase las cubiertas de su nuevo número. Hablamos con Arantxa, tomó el proyecto muy ilusionada porque una de las características que valoramos muchísimo de esta editorial es que une poesía con arte. Hemos tenido el placer de tener a Banda Legendaria como editorial residente en la galería durante todo el mes de octubre y ha sido estupendo conocerlos y algo que la galería busca siempre, que es unir, acercar distintos sectores del arte y de la cultura. En este caso, unir la poesía con el arte ha sido un verdadero placer. Hola, buenos días. Muchos de ustedes se preguntarán qué hago yo aquí, qué es exactamente lo que pinto y quién soy yo, pero estoy convencido que en cuanto dé una leve pista se entenderá mejor cuál es mi cometido y por qué he sido invitado a participar generosamente por parte de la Banda Legendaria y por parte de Arantxa. Yo soy Juan Riancho y tengo una galería, la Galería Sibonet, desde hace la friolera, 36 años, y parte de este trayecto ha sido acompañado de Arantxa Goyeneche, entre otros artistas, y de su trabajo. Calculo así de una forma improvisada que esta es la séptima muestra individual que presentamos juntos y cada vez que presenta su obra supone una sorpresa más que grata para todos y esta ocasión no podía ser más. Digamos que con el origen de la imagen que alguno de ustedes tendrá tanto en la cubierta del poemario o de la revista de 21 versos, como en esta lámina, pues hemos convivido y la hemos trabajado y la hemos mostrado en más de una ocasión, ya que un trabajo a partir de la construcción abstracta con esta forma de organizar su pintura, entre comillas, pues la presentamos en una feria que se hizo, la verdad, con muy poco éxito en Vigo, y posteriormente en el Centro Cultural de Caja Cantabria en que había unas estructuras también en las que armaban estas poderosas letras. Deseo mucho éxito y lo mejor para toda la gente de Valencia. Hola amigos y amigas de Banda Legendaria, aquí os mando un saludo desde la Galería Siboney. Yo simplemente quería hablaros un poco sobre la portada. He utilizado una imagen gráfica de unas letras, lo que pasa es que las letras están ahí, pero se intuyen, no se reconocen, digamos, visualmente bien. Entonces, a partir de ahí, las he dispuesto de tal manera que de hacer, digamos, desde un lenguaje gráfico, que es la palabra, pasarlo a un lenguaje plástico, a través del color y la pintura, que es mi medio, creando una imagen abstracta, pero que a la vez es un grafismo que está formado por palabras, ya que se trata de una revista de poesía. Y pues nada, os dejo ahí y espero que en unos meses podamos hacer una presentación en vivo, en directo y podamos conocernos todo el mundo. Bueno, pues un abrazo desde Santander. ¡Suscríbete al canal!